de la ciudad de México. Usuarios reportaron fallas en la línea uno del cable bus de la ciudad de México esta mañana. Un video que circula en redes sociales mostró cómo se quedó detenido con las cabinas suspendidas a medio viaje, pero el cable bus negó que se tratara de una falla y explicó que un usuario subió a una de las góndolas con un objeto voluminoso que impidió el cierre de estas puertas. Aseguró que el servicio solo se detuvo dos minutos y no dos horas como se difundió.